Muy bien, preparado con muchas ganas de que inicie el torneo. Para hacer un buen torneo tenemos que hacer una gran pretemporada y vamos a desforzarnos al máximo acá en Cancún. ¿Y regresar a Cancún para cimentar las bases de los que tuvimos el trabajo físico del gol del torneo pasado? Sí, yo creo que las bases que tuvimos el torneo pasado fue por la gran pretemporada que hicimos. Mantener ese ritmo de principio a fin no es nada fácil, entonces hay que volver a hacerlo y trabajar para mantener ese ritmo en el torneo que viene. ¿A qué se viene a Cancún? No, más que nada a ganar esa fuerza física que se necesita para todo el torneo, pero fuera de ahí yo creo que también sirve para la reunión de grupo esta semana que vamos a estar acá. Importante en el tema de la adaptación de los refuerzos, ¿no? Sí, avantranking tengo ya el privilegio de conocerlo por la selección preolímpica, es un gran tipo y Alan en los entrenamientos que ha estado acá, se ve que es una gran persona, no creo que les cueste mucho el adaptarse porque también es un gran grupo. Y con la llegada de Alan, también el tema de la competencia interna crece un poquito, ¿no? Sí, va a crecer y siempre es bueno para el equipo, porque mientras esté esa competencia interna el equipo va a crecer y seguramente va a ser un buen torneo. ¿Es un torneo de revancha, así lo ve mucho bien? Pues el torneo pasado sí son grandes cosas, obviamente esperábamos más y nuestra meta era ser campeones, no se pudo, así que vamos a trabajar para este torneo hacerlo. ¡Gracias!